Mirando a Cuenca Pero si abres la escalera de ahí Creo que jodes el spawn, ¿no? No, 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 no sé qué escalera de ahí O sea, la que no se va a abrir Es la escalera esa que sube Vale, eso va a estar Chapado siempre, ¿no? O sea, esta zona de aquí, esto de aquí para allá Esto ha chapado, ¿eh? Vale, o sea, se abre por allá Oh, qué ping, qué delicia ahora Oh, qué ping, qué delicia ahora Eso sí, me lo voy a pasar pipa, ¿eh? Es que vives en México, que tiene esta conexión Sí, tío, te has mudado a México En verdad, soy yo el blanco No, no, no Bueno, a ver, normas Que nos liamos a hablar y ya se lo va No, o sea, no podemos No podemos petar la caja Porque así de paso no tenemos rebajas Y hay que jugar con armas de pared Vale, y se puede mejorar Se puede mejorar, comparte todas las bebidas Comprar claymores Bueno, boxing betis No eran en este mapa, creo Sí Entonces Hay tres respawns, digamos Uno se ha encargado de una ventana Otro de otra Y otro de la zona delantera Entonces Bueno A mí me da igual Ya decidiremos Quién está En qué ronda tenemos que estar dentro No, yo no pondría límite de eso O sea, nos compramos las cuatro bebidas Mejoramos las armas que queramos Sí, sí Porque si no nos estresaremos, yo creo Solo armas de pared Y una tirada de caja cada uno Fin Sí Vale, muy fácil Que ya veo que os va a salir una pedazo de arma a vosotros Y a mí me va a salir un francotirador de mierda De todos modos Habrá que mejorar el arma que esté en la sala Que yo no me acuerdo cuál era Pero igual era la La Type Type 100 La Type 100, es verdad Hostia Se te clavó el reto en la cabeza Me voy a dar de arriba Me voy a volver, tío Joder No, porque era el reto de la Type Bueno, por lo menos estaba guardante Y hace que no jugábamos los tres juntos Es que, de verdad Incalculable Ni lo sabemos Probablemente Es que tú, Infer, con nosotros jugaste Black Ops 3 O estáis enfadados aún Creo que Creo que No, no No, no Porque con Poker sí que jugué a Black Ops 3 Pero con ti yo lo estoy seguro O sea, yo lo último que jugué con Poker Fue obligados a tirar en su orilla, ¿sabes? De la primera temporada Creo que fue lo último Pero dejamos de jugar, ¿no? Sí, sí O sea, del tirón Y la serie la acabamos o algo Entonces, estamos hablando Nos remontamos a Black Ops 2 Probablemente jugamos algún custom un poco más tarde Mira, en Black Ops 3 Cuando salió Black Ops 3 Que yo me acuerdo perfectamente cuando salió Ahí ya no, ni jugábamos, ni nada O sea Pues yo juraría que la última vez que jugué Con Infer es que no lo sé Con Tiger, yo estoy seguro Tiger el Destiny Que tú te viciaste a muerte Destiny no de Division Sería eso los juegos Eh, intentamos dejar que se cuelen Que tienen que soltar ya algo de munición Un por dos o algo Vale, va A ver si sacamos una grabada Ustedes guapas las piñas de aquí, tío Sí, yo no me acuerdo Puta mierda de dinero, ¿eh? Soy un puto, tío Por dos o algo de aquí, tío ¿Qué hay? Por dos Aguántalo, aguántalo Aguántalo Bueno, no, píalo, píalo Píalo, píalo Me encanta Uy, la tecnilla Aquí se mueren dos golpes, eh Os lo recuerdo Hostia, me lo he comido Guau, qué calavera por dos más ¡Vamos, rico por dos! Batata al último, batata al último Va Está aquí, está aquí, está aquí Mátalo Está, coño, está en la ventana Ahí Puntos Pues nada, toma por culo Hostia, aquí está aquí el más cutre, tío La imagen Bueno, el lunes que viene Habrá siguiente episodio Eh, infer Lo pensamos después ¿Qué pasa? Que en la serie estaba obligados a tirar Cada vez que fileábamos Coño, qué mal hablo Se podía bajar una ronda Sí, yo eso no me acordaba Pero me he puesto a revisar Y sí que es verdad eso O sea, ronda Nos tenemos que hacer, Tiger En el mapa de Ascension Una ronda 20 o 21 O 20 ¿Cuánto era? No me acuerdo 20 o 21 No, nos hicimos la 20 En el episodio de Five Y tenemos que hacernos Bueno, eso La ventana Oye, voy a abrir, eh He dejado mutilados Ok Vale, vale Que para mí Ascension No es Adiós La ha liado Abro esta Habrán ustedes Las siguientes Para mí Ascension No es el problema, ¿sabes? Ascension yo creo que la primera Nos lo vamos a hacer Ya, pero sangría Nos vamos a pagar Oye, que arma me compra Ahí, tío No sé ¿Tiramos de caja una vez Cada uno, ya? Eh... Es que tienen Yo haría, ¿vale? Que solo pudiéramos comprar El arma que está ahí dentro Más una tirada de caja A que le da la Wander Al sobre todo Estas creo Ah, bueno Al sobre todo A ver, a ver Me da el bazooka ¿A cuánto se paga Que me da el bazooka? Un franco Un franco 5-1 Bueno, esto mejorada Cuidado, ¿eh? ¿Qué coño va a mejorar esto, tío? Oye, no os dejes La Mustard y Sally Sobre todo Que la vamos a detectar ¿Monos? Pues sí ¿Monos? Hostia, pues muy bueno, ¿eh? Eh... Yo creo que Me voy a quitar O sea, el arma De la zona Donde vamos a estar Tenemos que llevarla Sí, sí, sí Eso sí Pero entonces Tú, Tiger, por ejemplo Que llevas esa puta mierda A ti sí que tal Pero a mí la FAMAS, por ejemplo Yo llevaré Mustangs Y... Y el arma de la pared Ahí dentro Hay muñe aquí Vale Vale, pues yo me voy a quedar Con la FAMAS Y el arma que hay adentro Es aquí arriba, ¿veis? Aquí abriremos Esa puertecita de ahí Vamos a enseñar ya el challenge Se podían las cuatro bebidas, ¿no? Sí Presti, Quick, Titan Y doble tiro Que el doble tiro aquí, por cierto Tampoco te creas tú que Lo notaremos un montón A ver Bueno, sí, sí Sí que se notará, sí Hostia, no me acuerdo ni del mapa, ¿eh? Esto tiene muchos años, ¿eh? Pues abriremos la puerta esta de aquí ¿Sabes? Y si estamos dentro Solo salen de dentro De esta ventana que estás tú ahora aquí Ya está Aquí podíamos perrear, ¿eh? Sí, también ¿Te acuerdas? Que empezaban a venir Es que solo salían de esa ventana, ¿eh? Sí Esto era magnífico Lo que pasa es que ahora mismo no viene ninguno ¿Cómo cuesta hacer puntos en este puto juego, tío? Madre de Dios Sí, tío O sea, tengo mil puntos Me estoy estresando Estoy viéndome los puntos que tengo, tío En Black Ops 4 llevaría 50 mil puntos, tío Oye, ¿en serio, zombies? ¿Vais a venir o qué, tío? ¿Estáis escuchándolos? En Black Ops 4 está demasiado Apoteósico No me acuerdo que era lo que había Que eran como armas especiales Pero vamos, en el mapa de arena Algo había que te daba a kill del tirón Tengo un catapum Bueno Y ahora le pongo los caramelos Oye, pues esta pistola y Karen Ni tan mal, ¿eh? La azoteta Tiene un cubo de balas Está bien, ¿eh? Bueno, chavales Me pillo titán No, no ¿Dónde está? Ni me acuerdo Ahí encerrado, ¿no? ¿Cómo que no, no? Es que en el mapa Remasterizado Venid conmigo Que vienen perros Y tengo miedo, tío Hostia El asbonzin betis Estas también había que comprar Sí, sí, sí Eso es básico Están al lado del titán Aquí daba puntos Para agacharte, ¿o no? No ¡Oh, 25! Sí, 25 te daba Pero solo una bebida Solo una bebida Qué lamentable ¿Cómo que es una bebida? Si se la hago al doble tiro No me lo da No 25 puntos, tío Es muy triste Eran catalanes Claro que es solo una bebida Ya me he llevado dos Mentirosa ¿Ah, sí? Hostia, pues pensaba Solo uno Ah, ¿no? Eran Origins Que solo eran una Que era en la primera En titán Están poniendo, chaval Pues que estaré en una zona Hijo mío Que vas a pillar ahí ¿A ti qué arma te han dado? ¿Infer? Uno de los monos Ah, vale, vale ¿Pero eso cuenta como arma? ¿O puedes tirar otra vez? Podría ser travieso Y tirar una vez más Porque es que Otros monos Nos vendría muy a lo que Porque con cuatro No petamos, ¿no? La caja ¿O qué? Hostia, que aquí se tiene Que cargar El coño Perdón Eh... Échale, échale Infer Échale porque No, no, no Infer no que ya tiene monos Échale tú o yo ¿Sabes? Porque si tenemos dos monos No, pero digo Porque si salen monos Yo de momento voy a comprar El titán Que me da miedo Este juego Sí, pero si flipáis O sea, si creéis Que os va a dar los monos O sea Dos veces seguido Pero si me cae un arma ¿Pero si me cae un arma La puedo pillar? Sí, sí Bueno ¿Para qué se va la caja? No tengo nada que perder O sea, con cuatro Si se va la caja Uff, te ha hecho a mago De Raigun En mi pantalla La mía está mal Pero le he dado la repeca Lo que pasa es que Ese arma poker Sí que está vetada En el sentido de que Si vamos a hacer El reto de la Type 100 ¿Sabes? La gracia es llevar la Type 100 Bueno, o sea que te quieras comprar O sea que ahora me la tengo que quitar Eh, palmo Eh, disparad Palante, cabrones Es que yo llevo un arma de mierda Como no me ha dado los monos ¡Pero! Ah, vale, sí, sí, sí ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Pensaba que la combinación Era al revés Que era... Se me ha ido la pinta, tío Mucho Blackoss 4, eh Ha hecho daño Ha hecho daño, tío O muy poco Blackoss 1 También se podría decir No, de Blackoss 1 Ha habido mucho Joder, Infer, tío Cada vez que tiene una moneda Blackoss 1 Lo toqué con Infer Después de no haberlo tocado Es que no sé decirte Pero... Año, ¿no? O sea, nosotros lo que sí Que a Blackoss 1 De vez en cuando Te diría igual Una vez cada cinco meses Nos metíamos a Carlos The Dead Cuando no había salido el remake En Blackoss 4 Pero es ahí, ¿no? Pero vino poco Sí Vale, entonces quedo con la RPK Pregunta para todos De momento quédatela Tío, que parísa Te estaban pegando Sí, tío Vale, hay que abrir la moneda Voy a abrir ya la puerta De la Type-C en ahí Me la voy a comprar Vale Hostia, hay que mejorar Y todo Hay que hacerlo de... Madre mía ¿Y el Bowie? Ah, dale tú Que yo le doy al del inicio Vale Hacer los teleports Estaba este Ey, aquí dentro hay... Hay... Nada, eso también Hostia, os podéis creer Que tengo que pensar Hasta dónde están Los teleports estos Joder, por eso no, tío Joder Yo no me acordaba De la ubicación De las bebidas O sea, me acordaba De dónde hay bebida Pero no me acordaba Qué bebida había Hay que pagar 1.200, eh No tengo pasta Paga Paga No tengo dinero Vamos Hombre, si nos hinchamos Ahora Vamos a ir de pobres Oigo un montón de zombies ¿Qué? Llegar y chillar Pero eso está pasando Muy bien Te lo digo Tiger está muy calladito Bueno, no, no, que va Que va Si me vienen los zombies En cuenta gota El asqueroso Que sí, que sí Joder Yo también escucho Unos cuantos gritos ¡Hala! En the race de este mapa No había easter egg Mune Sí, pero era muy poreral Hay que sacar una regla Y vainas varias Tengo Kabumi y Mune Hostia Habla con stress, tío Mira puta poca Me va a estar liando Hijo mío, ¿eh? Me voy La pide de la Mune Abro puerta Y activamos el patch ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Ah, vale, vale Hay que abrir la del TP esta Bunzin Betty Ah, si eso me lo compraré Y las podemos empezar a farmear Para ponerlas por el suelo Ah, no, cabrón Seguimos de coger estas Seguimos de pilla O sea, seguimos Tp activo, chavales Oe, 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 oe Me siento lento en este juego O sea, pulso el joystick Y no corre el muñeco, tío Los movimientos son muy rectos, tío ¿Esto no daba una cosa? ¿Un objeto? Sí, ahora Vale, vale La apuro, la apuro ¿Qué es? Un por dos Sí, no, una calavera Vale, falta doble tiro y quick El quick estaba en cuenca Falta una puerta para abrir, ¿eh? No sé quién es el blanco Infer, pero... ¿Qué bebidas llevas? Titan Vale Yo estoy haciendo puntos Si necesitáis que abra algo Decídmelo Pero estoy farmeando No me estoy comprando A pocas te puedes ir a otra sala, si quieres Sí, sí Me puedo ir a tomar por culo de eso Que te veáis como una ratilla Para robarme zombies Es que no veo zombies Oye, en serio, por favor ¿Dónde estáis, tío? Dos zombies, por favor Que tengo un instan kill aquí Y no tengo a nadie Te acuerdas que Cuando pillabas bonificaciones Era como que se alineaban Todos los astros Ya, se acabará, tío Y habrá una marabunda Con la puta Lamentable He matado dos con la calavera, ¿eh? Bueno, tres El otro no lo consigo matar Cuatro Tres Eh, tengo muni aquí Joder, ¿qué pasa con las munis, tío? Me parto los huevos Me ha preparado Me parto los cojones ¿Has tirado un mono? Sí, estoy tirando Porque hay una muni Ah, claro Porque te quieres llevar Todos los zombies Y quieres hacerte Todos los puntos, tío, ¿no? Vándalo La pillo, ¿eh? Que se va Bueno Wow Hostia, como me están poniendo la carita Hola, Tiger Hay viuda en este mapa Mira, mira, mira Mira qué cosa Tú Has flipado Has flipado Tres mil Va por doble tiro Venga Oye, podríamos realmente ir a la strat Si queréis Hostia, pero ¿Y mejorar armas? No, pero Mientras Hacemos puntitos Yo creo que las tiendas Se aguanta Yo creo que es mejor Que cada uno esté por libre ¿Sí? Sí Hombre, podríamos Probarla para saber Ya lo que es Ahí me voy a comprar De momento La de esto Me dejo las mustangs El que palma Ya no podía salir a por bebidas ¿No? O sea, el que palma Se jodió No, no, no Sí, hombre, sí O entre rondas No, o sea Entre rondas no O sea, al finalizar la ronda Podemos, si dejamos a uno Que vaya O sea, en mitad de ronda No, no, porque si no es un puto caos Ok Soy el único que no echa Nada de menos Los zombies ¿No? No O sea, es una paz Hay que estar pendiente ¡Ey! Coleccionamos las mierdas estas ¿No? ¿Qué mierda? Las buncis Coño, que te va Ah, sí Tengo que comprármela Oh, por dos Aguanto un poco ¿Tenéis alguna? Ya, ya, ya Me quedo sin balas, tío Se me van a colar Hay un tuyido ¿Lo dejamos? Sí O venga No acaban de salir aún Ah, ya no quedan Coño Coño Sí, son Bueno, a mí me salen La ventana aún, ¿eh? What the fuck Me acabo de hinchar Fíjate, Poker Si estás en la sala Pisando la sala Si te vienen zombies De la sala de al lado Que yo creo que sí Me van a salir zombies De mi ventana, ¿eh? Es que avanzo un poco ¿Los mato? ¿Infep? Sí, sí He tenido que ir a por Muni Pero que a mí no me queda Muni ya, ¿eh? Vale, aquí hay un tuyido Dejado Martillo Has matado al tuyido, ¿no? Sí, hay otro Hay otro Ah, vale, vale Hostia A ver, vale Yo compré ya boncin betis Para empezar a ponerlas por el suelo ¿Sabes? Porque cuantas más tengamos mejor Así que en fase de perros Las boncin diría que no No, no, no se pueden recoger Y en fase de perros Nos tenemos que salir de la sala Porque si no nos petarán todo el chiringuito De melas De las betis, ¿eh? Vale ¿Qué mejoro primero? ¿Las Mustang o la Type? Mustang La Type La Type La Type, la clave es mejorártela Lo más tarde que puedas Para hacerte puntos a muerte, supongo Sí Porque si te la mejoras muy pronto Te... Haga un momento que te vas a quedar sin puntos Eh... Infer Dímelo ¿Puedes abrir estas puertas? Para pillar el quick Es que si la abro yo no tengo para mejorar Bueno, esa no Si acaso te abro la otra ¿Cuál es la otra? Pues por aquí Rodeando Tengo que abrir Ah, vale Vale, vale Así solo te tengo que abrir una De vuelta, chaval El quick Pero si aquí está el tres armas Y el quick ¿Dónde está? No, detrás de la puerta Grande Del portón ¿No? Ahí, es el quick Ahí está O sea, la gente debe estar flipando ahora mismo El portón, coño El portón de... De la trampa He escuchado una puerta Que no me ha hecho ni puta gracia Ah, sí, hostia Póquer Ah, vale, vale Atrás de todo, al final Claro He abierto una puerta Que no ha habido problema Sí, no ha habido problema Pero bueno Ha gastado puntos Sí Hostia, que estaba aquí Es verdad Al fondo, ¿sabes? Hostia A mí A mí me confunde mucho El Black Ops 3 Porque las bebidas son aleatorias En cada partida Y a mí eso me confunde Ala Hostia, por las tres armas Igual habría rentarme del quick ¿Eh? Bueno A ver Sí Si es reto de la Type 100 A ver Pues bueno Ya Pierde la emoción Ya no es el reto de la Type Si fueres Porque si vas con una Rey Una Type 100 Y no sé qué A ver, que por poder se puede Pero Realmente hemos tirado de caja Que no se podría Listo, yo también Venga Vamos a liarla Vale ¿Qué os falta a vosotros por tener todo? Bebid bebidas Y mejorarme la Type 100 Cuando ya vea que los zombies Vale, vale Nos salimos de aquí Pongo las betis Bueno Alguna va a petar Supongo, ¿no? Salidos, salidos Salidos, salidos Más, más, más No, no, más, más, más Bueno Ese no la cuenta Hostia Que la cuentan Me parto la polla ¿Eh? ¿Qué pasa, Rosario? Hostia ¿Quién lleva castañas? Yo Como petardean, ¿eh? Las palomitas Estas son las mejores Mustang Se debe alreblado Sí, pero con el chumbo Hostia Las piñas Tía, vi lanzar alguna ¿No? Son las típicas Granadas esas De mano Sí, sí Y de random Aquí, perrito Yo sí que te he echado de menos Municiones escasas Me quedan 11 balas Hasta Que aún no son Hostia Perdón Vale Hay que poner Las buncis Las rutas de suministro Soviéticas Las voy a poner aquí atrás Aquí es una gracia Como te mueras ¿Sabes? Y las bebidas Y ahora vienen otras dos O sea A ver si va a petar el juego O sea que si se palma Hasta acabar la ronda No se puede salir Claro Básicamente porque Si sales en mitad de ronda Yo que sé 20 Y dejas a dos compañeros aquí Los vendes O sea Están vendidos Y jodees también el spawn Se va a eso Lo mismo Bueno Se tiene que joder uno Y quedar sin bebidas Por ejemplo Si tú estás en la zona delantera Y mueres Pues te cambias conmigo O infer O infer ¿Sabes? Porque con bebidas Aguantaremos mejor adelante Bienísimo Ya empiezan a venir alegres Tengo una calavera La pillo Yala Uno Dos ¿Quién necesita puntos? Puede venir aquí a apuñalar No, yo voy bien Tres Me van viniendo Cuatro Hostia como te odio Mi ventana Vienen muchos Tornos De taller también Estoy pobre Estoy pobre Coño Eso sería hasta denunciable Adiós Voy a poner el double tap Vale Aunque infer Tira dinero Reparto de beneficios O algo Es que Me dio dos puntos Estoy muy nervioso Veo que tengo Dos mil puntos Y que aún no tengo Ni las bebidas Uy Se me ha colado uno No hay por parido Bueno De momento No peligro ninguno Recordáis ronda Que nos hacíamos Veinte y algo ¿No? Sí Pero Nos hicimos No sé si a veintiséis O la veintisiete Pero en tiempos buenos O sea Ahora Vamos a hacer una quince Y ya No, quince no Yo Según mis calc Mira Todo que sea pasar De la veinte Para mí ya es un éxito Bueno pues gente Espero que os haya gustado Este reto Ya ves Si hacemos la veintidós O la veintitrés Está Está muy guay Bueno Yo venimos Preparados Para juntar Igual eres tú La ponzoña Tío Estoy tirando todo el rato A este zombie Mustang y salí Y no palma Tío La llodo infernal Llora Llora Vale La type A ver Vamos a verla Quién lo ha utilizado Ojo Hostia Qué ñordo Hombre Esto mejorado Tiene que reventar Poner las bonzis El problema Son las balas Tiene demasiado Pobras balas Aún mejorado Con doble tiro Pones las bonzis Betis más rápido También Con el doble tiro Las bonzis Betis Las pones más rápido En el suelo Con doble tiro Con speedcobar Con doble tiro Lo único que os puedo decir Es que recuerdo Que si entraba un zombie Te petaba a siete Entonces Una de las bonzis Betis Hasta que extremo Renta Pia Hostia Qué carlos Y también tiras Las piñas Más de prisa Si queréis Hacer puntos Podéis cambiarme El sitio Ah no Sí Ahora ya Munición A mí solo me falta El cookie revive Mejorar un arma Ya tengo el dinero Para mejorar un arma Munición Espera Que tirámonos Cuando digáis La pilla Cuando quieras Cuando quieras Me quedan las piñas Ok Cuidado Cuidado que se me han colado Como doscientos zombies Cabrón Doscientos Entonces estamos bien Tengo un cabún ¿Lo pillo? Sí 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 A los lados Yo me acuerdo Que también eran jodidos Porque en el momento Que se le colaba Al uno de los dos El del medio Era como que tenía que vender Yo me he ido a hacer cosas Pero tío ¿Qué estás haciendo? No sé Pensaba que se terminaría la ronda Yo tengo un mutilado Aquí en la ventana Pero si sale Pues peta la Betty A mí me gustaría comprarme Speed Cola O sea ¿Hemos pasado ronda? ¿O qué ha pasado? No Yo es que me he ido Pero te has ido En mitad de ronda ¿No? Sí Pensaba que con ese cabún Ya terminábamos la ronda Estoy volviendo Joder Cómo vives Vale Tiene un zombie aquí encerrado Yo me voy Me lo voy a llevar Y así me han cerrado las armas Y ya no me falta nada ¿Dónde están los zombies? Por Dios Es que os escucho Como en Dolby's Around Pero no sé dónde están Joder Los zombies son como si estuvieras Todo el rato en la nube Te vienen dos más Va yo tengo un mutilado aquí Madre Bueno ya que estoy Me he comprado el revive ¿No? Yo sí que lo llevo O sea sudamos de De la de eso Del mule kick Vamos a jugar más La type No la mejoró todavía ¿No? No O sea Mi consejo es que la aguantes Lo máximo que puedas Pues si no verás Que empezarás Me quedo sin munición 4.500 Me quedo sin munición 4.500 Y te empezarás a La voy a mejorar Pero porque llevo la RPK Ah y no llevas Mustangs tú No Hola vea cagada tío Me la he jugado Hombre es que la RPK tío Es mucha RPK No sé lo que estoy haciendo No sé dónde estoy haciendo Soy un abuelo Madre mía tío Yo estoy en la zona Es como la primera partida De raíz de mi vida No sé lo que hago Ni dónde voy Ni el objetivo de mis pasos No sé Es como Voy a correr en línea recta A ver dónde llego Bueno y eso que este lo jugamos En The Giant ¿Sabes? Imagínate un mapa Eh hay un polo por dos Es que realmente los hemos jugado todos Vale Un polo pillo A ver Lo aguanto un poco Cuando me digáis Ya ya Venga ¿Necesitáis alguno punto? No No pues si Ahora ya Yo ya lo tengo todo Simplemente Cuando esté muy mal Ya mejorarme la type Y Esto es una locura tío Lo que viene por aquí Esto es una puta locura Si ves que no Si ves que no aguanto Si te levantas Ahora tendrás que cambiarte O conmigo Con Inferio A la zona delantera Con las Mustangs Cuando te invaden ¿Sabes? Pegas un petardazo Ya Vas haciendo puntos Con la otra Y cuando eso Ratata Hombre de momento Esto ronda 14 Revienta Claro El problema Que no he pensado Es que Pues casi estoy sin balas Ya Hostia Maneció Esa que tiramos Un puntis Vale Tom 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 Y Tom Cuando quieres Para que volváis Wow Son vestidos por todos los lados Vale Ya está No sé en qué momento empieza el challenge Pero Yo estoy ready Estoy preparadísimo Vale Dale El challenge No ha empezado ya Solo falta Pues eso Lo de mejorar el arma Pero que Hay que apurar al máximo Yo lo tengo ya Todo Pero claro Es que yo creo que Por pasta ¿Creéis que no he rentado? O sea 12.500 ¿Cuántas balas tiene? 60 100 Fuera 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 Pero ten en cuenta Que son 4.500 ¿Sabes? Cada vez que tienes que comprar munición Ya Eso sí No pero a ver Si que es verdad Que lo va con la RPK Entonces que las Mustangs Ahora y puntuas Muy poco Pero con la RPK Puntualo mucho Bueno o sea Yo como me mejore ahora El arma esta Estoy vendidísimo Espera que los perros Me van a matar Si tío Ahora se me va a matar Coyo 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 Perros infernales Perretes Luego Es que en este juego No tengo el timing De cuando voy a morir Así como en el Black Ops Hostia Pues yo creo que es el juego Que más asociación De Black Ops Si En el Black Ops 4 Te lo pone ahí Sabes Hay unas flechas Que te ponen Porque me voy a matar El perro Y me voy a poner De mala hostia Yo creo que lo complicado De esto va a ser En el momento Que ya Los zombies Tengan subidita Y empiezan A venir a Lerbes Esos momentos Donde creo que vamos A estampar la partida Pues en el momento Que alguno palme Sobre todo Porque solo Infer Tiene monos Si Infer Palma Tenemos un seguimiento La estrategia es O sea Tú Poker Nunca puedes perder La zona Es decir Si Infer Palma Ya me das apaño Yo para salvarlo Si Poker Palma Infer Tú tiras mono Y o vas tú O voy yo ¿Sabes? Si pero en ese momento Tendréis que cambiarme el sitio Porque si imprestin Ni doble Con estas armas Suelo Falta un perro No se donde esta Se ha bugueo creo No Vendrán dando Por el fondo En este mapa pasaba Que se bugueaba los perros Lo voy a decir Aquí esta El Bowie No se si comprar Me va a pasar En la ventana Hostia el balístico Bueno no Pero ocupas un spot Vale Recargar Ya estoy ¿Tú ves a este perro Infer aquí? No Hostia esto es una partida De campeo Pura y dura Eso si De en cero coma Pasa de ser De campeo A supervivencia No 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 A partir de la Dieciocho o así O diecisiete y dieciocho Vas a ver Que se va a liar Para de aquí Mil uno Samurai Se llama La pipa O sea La type Mil uno Samurai Hostia Los nombres De las armas De Black Ops 1 Se la apoya Las armas mejoradas Resonator La comando Predator Había unas cuantas Así agradables La escopeta De la pared Que era La que en Black Ops 1 Te salía una comando Y yo Hola comando Y ahora en Black Ops 4 Es Joder no me dan el bazooka Joder no me dan arma especial O sea Aquí nos conformamos Con cualquier mierda Tío Calavera No es infernal Si puedes pillar Desde ahí También mi spawn Pero sería la hostia Si pero Ya tengo problemas Con el mío Venga Te ayudo desde aquí El problema es que Está la rejilla esta Si no estuviera la rejilla Voy disparando Mustang Sabes de vez en cuando Pero con la rejilla esta Tío Que se me chocan ahí Ahí era el fondo Pues sí Le dan un paseo Tío Mira los Yo cuando he hecho hasta stats Siempre he estado en la zona De Boker Nunca había estado Hostia Que la parecían perros Es verdad No me acordaba Tío Es verdad Que putada Tío Hostia Pues adiós Bueno Bueno No es la forma de quitártela De encima Porque si no es un coñazo Estar en una ventana Y que te venga un chuche Por detrás Tengo una calavera O sea un cabul Como digáis No lo quiero Tratar la ronda No creo que la Lleváis de todo Menos el arma mejorada ¿No? Sí Ah y cuando falte munición Entre ronda y ronda Podemos comprar Pero es que además Te puedes teletransportar aquí Y puedes conseguir munición Yo creo que la venta La hacemos fácil Sí Tal y como vamos Sí Espera De momento en el que uno muera Se complica La samurai ahora mismo Mata muy bien Bueno munición Recargar Joder Que acabo de comprar Me cago en mi puta madre Tira que tiraré un mono Espera Oh dios Hostia como la he liado Que maravilla Da igual Da igual Lo tiraré ahora Al principio De raíz tío Yo argíe Que gracia Me apaso Me apaso Como moraba Me apaso Piñalo 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 Ve Y este es Junto Kino y Call of the Dead El digo A pato Los tres mejores Tantas posibilidades Si tantas posibilidades Kino y Call of the Dead Hostia De así a Black Ozone Instantáneo De todo el Call of Duty O de Black Ozone No no de todo De todo Call of Duty Hombre Es que pensándolo bien Que otros mapas Te han dado Porque ya no te riges Después de tanto tiempo En pequeños detalles Te riges en cual te ha dado más diversión Voy a ir a por munición Y libertad Por ejemplo Yo también me lo paso muy bien En ese mapa Sobre todo cuando fileaste Ocho rondas Cien Si De la noventa a la cien Tengo igual récord Tengo unas diez Noventa y cinco Si son colos Son colos Uff Pero cuando dices Voy a por munición De la time Te refieres Si tío Por dos Porque hagáis puntos Bueno estoy Estoy sufriendo ya Con la tarde ¿Qué habéis dicho? De la ronda 20 Claro De tanto que está sufriendo Es que El problema de Infer Es que cuando Tiene que ir a por munición Descuida un poco la ventana Entonces cuando vuelve Tiene dos zombies Dándole con la lucha Claro Sabes cuál es el percance Voy a tirar un lado No la tienes mejorada Bro O sea Mejoratela En esta ronda Ya Tienes dieciséis mil La voy a mejorar La vida entera La voy a mejorar Ya porque es que me quedo Sin balas Tío Sí pero es que mejorada Tampoco pienses Que tiene tanta ¿Eh? ¿Sí? Pues me comen Me dispara a mustang Yo disparo a mustang Cuando me coge No veo Que ahí me reviento ¿Sabes? Si disparo a mustang Bueno Lo bueno Que tú eres el blanco Si se pone jodido Yo me acerco a ti Oye Vamos a mejorar Este es la mierda Sí sí Tampoco pienses Es que lleváis ya mucha pasta ¿Dónde vais? ¿Queréis ser los más ricos del cementerio? Bueno Las betis se están yendo a la mierda ya Guau Ven Tiger Ven Ven Vuelvo Vale Tengo un salm Al TP Al TP No pero al TP Bueno pues nada Pero para que al TP Ay Que se come el Abunzin Yo voy a pata Lleva delante Del vagabal Que no corremos Pasta de mi Alá Sale un perro Ah no Ha salido munición Puta madre Eh Se ha comido el Abunzin Suerte chicos Aquí no se puede Aquí Se puede mejorar Delicientes No Se Fico Voy a Renovarte A la zona de Abunzin Betis Que me has asustado Un poquito Sí tío Eh Amigos Estoy solo Tira huyendo Estaba huyendo Tira un plato Lo aguanto Hasta luego Espérate Que nos salen ocho chuchos Por delante Tira en el doble tiro Más o menos Son todos estos perros Tío Vale volvemos Volvemos Venga ¡Oh! Mirad piñas Ahí al mono Pillar el posilio Ya están Ya estamos jodidos ¿Quieres otro mono o vas bien? Ya estoy Ya estoy Es malo que vienen perros Si vienen Vamos a escupe balas La mierda Esto Que sí tío Venga Se prendió la wea Ahora ya Así que Ya Queríamos Alegría ¿No? Alegría ¿Para qué ponen Calavera? Esto nos da un poco de Tranquilidad El paso humano Martillo no lo voy a pillar de momento Cuando se vaya lo pillamos Claro Vosotros munición Y cosas de esas Pocas sacaréis ¿No? Si sacáis de hecho Es que estáis un poco jodidos El que tiene que sacar es tú Es que no podemos dejar Por eso Porque si sacáis Es porque vais jodidos Vale Pillo un martillo Que también nos irá de puta madre Bueno Pues yo no me acuerdo La ronda que nos hicimos Record Pero oye Que motivación que nos sea Y jugábamos cuatro también Que se ponían dos en medio ¿Se acordáis? Sí, sí No, pero cuando le decimos Creo que fue de tres Pero esto nos lo tomábamos Muy en serio En plan O sea No sé si nos inventábamos El world record Y venga Y luego el peña probándolo Y no sé qué No, no Nosotros jugábamos En plan cachondeo O sea En plan Vamos a jugar zombi Propuse este reto Y nos dimos cuenta Que era el world record Entonces al día siguiente Charlie y esto rabiaron Y nos lo superaron Pues no podían soportar Que tuviésemos un world record Nosotros y ellos no ¿Y qué pasó al final? O sea ¿Cómo quedó eso? No, pues que ellos Tenían world record Y supongo que luego Venían unos guiris De la hostia Y nos superaron Pero pasa que Había normas más guays Sí O sea Tirar de caja No se podía tirar de caja Sí RPK yo no la llevaba No, no No se podía tirar Espera Muy a gustito Os lo digo Muy, muy a gustito Tenemos un Al principio de la ronda Una pregunta Poker ¿Tú cuando estás aquí Te vienen de ahí ¿O no? Eh, sí Si pasas la línea esta Vale, vale, vale Hostia Perros, perros, perros Perros Yo no tengo balas Boomzin por aquí Las boomzin dentro No valen para mucho Porque entra un zombie Y se vuela 20 Para los perros aún Pero para un zombie Hola perretes Hostia Son más duros Estos perros Tío A ver Te puedo comprarme el Bowie A ser yo del 360 Los perros Hostia Los perros morían siempre de 2 Con el Bowie ¿2 qué? No, a partir de la 12 de 3 Creo que era, ¿no? ¿Cómo es? O sea Eso ya es muy técnico, ¿eh? Me acuerdo que era Al principio de 1 Hasta la 12 de 2, ¿no? Y a partir de la 12 ya era 3 Yo creo que siempre morían ¿De 2, sí? ¿Dónde estaba el Bowie Para comprar? Allá abajo Me lo voy a pillar Sí, quizá no es mala idea Sí, también Va a tener el pack Sí, porque luego Si en mitad de rondote Viene un perro ahí Dando por culo, ¿sabes? Le pego a dar un poquito así Yo era un enfermo del Bowie, tío Me acuerdo que todo mapa Que podía me lo compraba Y en cambio ahora el Bowie O sea Yo el Bowie hacía Dos años y medio Que no me lo compraba, creo Sí, no, yo te hago ¿Munición? Cuando quieras Venga, vámonos para allá Es que antes tenía más encanto La preparación de partida Ahora Es que no hay preparación ahora Es que Yo me acuerdo, por ejemplo Salos de Death La preparación de ese mapa Era la hostia O sea, tienes que abrir X puertas Como abrías La sala principal Estanciones de 700 Abrir 5 puertas ¿Os acordáis de Five? Que tenías que hacer X spawn ¿Para qué te salían Por puertas del principio? Eso era de locos Estoy por jugar con teclado y ratón Ascensión Que tenías que conseguir El titán de los monos Para tenerlo cerrar Que no te lo quitarán nunca Era de enfermos ¿Y tú por qué estás en la sala previa O estás en el puentecito? Yo estoy en el puente Ah, vale Para que eso os haga de la puerta Sí, yo estoy en la puerta De vuestra sala Más o menos No hagas de mal Es que hay calaveras Así que pillo el spawn Vamos Que si palmo Tenéis como unos 3 segundos Vengo por 2 Pillo Mortía Eso te han colado Uy, coño Que no hace nada, tío Le he quedado un disparo en el pie Por Dios Van a tener vida, eh Esto era no mola Estoy sin malas ya, tío De la puta arma esta ¿Entendéis? Porque os he dicho Que no había que mejorar Sí, pero es que no me Yo ya no aguantaba Tampoco 25.000 O sea, hasta Poder comprar 6 metros Es muy fuerte Yo creo que hemos Antes de gastar todo el dinero No, si En el sentido Que estamos desentrenados Y más vale Morir con todo Que no ¿Sabes? Pero si buscas realmente Una buena ronda Lo ideal es no He ido a por money Si alguno Vais pelados de pasta Me podéis cambiar O sea, aquí os vais a hacer Más puntos Llevo 30 y pico mil A ver, porque el que tengas miedo De estar en esa zona No quiere decir Que no lo tengas Quedaros ahí Quedaros ahí Yo con la RPK Voy muy bien aquí Eso sí El problema es que Si se cuelan ¿Qué van a hacer? Van a ir a por inferno ¡A ti me lo tengo a un perro! ¡No! ¡Oh, cómo te ha salvado el culo, eh! ¡Qué locura! Pues si lo he matado yo ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Sí ¡Ja, ja, ja! Y tú Poker Si ves peligro Le pegas un grito a infer ¿Vale? Para que tire un monete Tengo munición, por cierto Claro, que tiro munición Y instant kill Vale Pues ya está Spamead money Pillarle la money Hostia, coño Me cago así Pillo money, eh Sí Y pillo instant kill Voy a poner un par de betis Acaba la puta ronda, creo Me cago Eh, sí Yo lo único que necesito Es que si se os cuelen Me diga Y se me cuelen Yo aviso, yo aviso Yo siempre que voy a por money O se me cuelen Aviso y ya está Yo me acuerdo que aquí En plan frikis Juntábamos Donde estaba Tiger Cuando se leaba Ya en el último Va a salir corriendo de ahí Y ya está Se acabó Va a ser No voy a juntar Pío el teléfono Y me pido Bueno Pero sigamos Siguiente ronda 21 Ya está Tío Así no No capitanse Pillo algo No sé el que Martillo creo Bueno, bueno, bueno Me viene ni tan mal Chavales No, un martillo Me da vida El vídeo Me gustaría decir Que me lo estoy pasando Muy bien ahora mismo Pero Buen regreso ¿No? Uy Hostia, que locura Chaval Wow Hombre, muy malas Si te ves muy apurado Y quieres salir a la salita Y hacer un treneo Pero no sé si Ya en plan modificando Es una pequeña modificación Al reto Bueno, pues voy a por modos Es que no creo que me dé tiempo A salir O sea, si se lía Sería aquí dentro Uff Concipalmo ¿Cómo va a ser el final De la partida? Qué va Yo creo que se os colaran Por las ventanas O sea, que al fin y al cabo Lo tengo fácil Me vienen en China No, la clave Es lo que ha dicho Inferners A la que muera uno Va a haber problemas O sea, ya te digo yo Sí, porque yo Yo te lo controlo muy bien También El único problema Es cuando tengo que ir a por Muni Que se me queda la ventana desprotegida Y como no me lo haga bien Si hay forma aquí una Que... Joder La ronda dura la hostia Y no se acaba, por Dios No se acaba ya Oye, oye Infer que se cuelan creo Cuidado Es que no puedo recuperar posicion... Vale, vale, se ha acabado la ronda Cabón Tengo un cabón Vía, 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 vía Hay un chuchotaguer, chau, chucho Abrol, mátamelo Hostia, mátamelo Caboom no había caboom Coño, tío Y si, no, vio Piao ya, piao ya Joder, macho Que cara de ronda Dios Es que no quiero... Joder Oye, munición Es que no quería comprar munición Porque me olía Que había una Pillo, eh Bueno, pillo Vale Hostia Poner Betis aquí en medio, eh Se han ventilado todas Últimos Es que no quería comprar munición, tío Y este Empezaba a apurar, apurar, apurar Y al final me han violado, tío En el round, churichu Vamos Bueno, logro superado, tío Dale, la ronda de esta Objetivo completo Yo confiaba, eh Claro que sí, tío Pero una pregunta, Poker Pero luego, cuando hagamos el mapa de... Cuando hagamos el mapa de Ascension Tenemos que superar esta ronda Ni la coña, hola Igual no es el problema Pero cuando lleguemos a Sandra La sería infinita No, no, esto es como lo que te he dicho Esto es un spin-off obligados a tirar Espero que la gente esté disfrutando Que le esté gustando Le está apoyando ahí el like a tope Si quiere ver más A ver que esto no hay, eh No faltaría un galero en 41 por aquí Un Super Vicen El Super Vicen me dio like a un retweet de ayer Que hacía tiempo que no sabía nada de él Yo, yo no sabía nada de él Yo hace mil que no hablo, eh Mil No, es que se desconectó, ¿no? De todos lados o algo así Gordo Yo jugué con él hace poco al de Division 2 Cuando salió de Division 2 Él jugó y jugué con el Rasta Y el tío Se me complica esto, eh Voy a por Muni Se me van a colar, eh Seguramente Dios Que tienen ya bastante vida, ¿eh? Han comido el petisus de la ronda de antes Es que voy ya por Muni, ¿vale? Y me quedo sin munición Prácticamente volviendo Matando a los... ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¡Uuuh! ¡Vamos! Dios, como mueren No sé si la sala está delante Vienen del otro lado Voy a probar Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que si pones un... Pasas la pasarela Te salen de la sala Inmediatamente de enfrente ¿No te acuerdas que aquí había un bug En la ventana? Que te pegaste en la ventana Sí, pero eso es si teniendo la puerta cerrada Si no la tienes abierta como ahora No, no, no O sea, la que... ¿Dónde estamos ahora? No me ha ido... No ha venido ninguno, ¿eh? ¿No? Que casualidad Venga ¡Ue, ue, 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 ue! Ojo que el intento este Que teníamos pensado una ronda 20 Igual nos quedamos aquí una hora jugando, ¿eh? Ah, es que somos thombers legendarios, tío Que a veces... Es como un talento en vid No sé, tío Porque tiene talento en zombies, lo tienes, tío Lo tiene, tío Bueno, o sea, espero... Uff, menos mal Compro munición Hostia, yo cuando... Bueno, yo voy ya a 3-4 compras de munición por ronda Y pasta en 31.000 Sigues ganando, o sea... Pero lo que os digo, si veis que os baja mucho más de lo que os sube El problema es que como me ponga yo aquí delante Se termina la partida No Así que cuando has empezado una strat Lo mejor es morir con la strat Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer Si de repente en ronda 20 y pico Pones ahí un fer ahí... Hostia, vamos A lo mejor se vuelve... Vamos a la 24 Yo voy abajo, tío Aquí arriba no estoy seguro, gacho Es que ahí luego me da pereza subir Ya, ya, ya Bien, pero es que arriba, tío Te viene uno por la izquierda No por la derecha Otro por arriba Por abajo No, primero Es que le damos aquí en el puente Uno mirando hacia ese lado Otro mirando hacia este lado Yo voy a probar a ver Si el Bowie... El Bowie mata de dos, eh Sí, si haces dos impactos Supongo limpios de esos, sí Pero... A veces cuesta Y tú que llevas 100 de ping Hostia, qué graciosos los perros de Blagos Lo hicieron en el remake Este que viene Los millones de perros que vienen ¿Está rojo? No, no, no Pero casi Tío, es un... ¡Eh, eh, eh, eh! Sin tener balas, tío Ese, ¿qué es? ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Coño, coño, coño, coño! Es que va a morir Ah, no, no, no voy a morir Pero es que no tenía perros Y me ha aparecido cuatro de golpe, tío La munición, tío No, viene otro Pues no deberían de quedar muchos Ya está Ahí está Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla, pilla Pilla, 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 pilla Bueno Creo que no le daremos mucha utilidad, ¿eh? No, gracias ¡Legro! 25 ya me gustaría Como palme uno Es que cualquiera Ya está Uno que se vaya al porzo Ya me mala suerte Ya hostia lo que me viene Pero luego yo donde... Hostia Mira, mira, mira Uy, qué buena Está hecho esto Maravilla Yo no voy ni a cuchillar Para pillar respawn Me voy a matar de un tiro A ver, a con por dos Ya ves Si tiras una granadita Vete Es que yo no gasto balas Porque es que No puedes pillar respawn Las balas son de oro En este juego Es de... Hombre, más de arma mejorada Si fuera una puta mierda Ah, yo me he hinchao Pues también es que pasa por delante las balas No mueren Tienen mucha vida, eh La cabecita, dale Sí, sí, pero vamos Creo que tiene mucha vida 27 balas Para intentar matarlo Si jugases con maos No te pasaría Ya, cuando haya que juntar Y revivir Yo cuando he visto Que tenía que darle a la cabeza Voy a sacar una bonificación, eh Ya veréis No confío A ver Voy a ir a por Mone A ver, lo retiro ¿Cómo que vas a ir a por Mone? Perro Vale, Mone Ya está, ya está Ha salido aquí un mensaje Hostia, que jodiendo Tío, me ha salido un mensaje Abajo a la derecha No me puedo cerrar con el ratón Porque se me mueve Mone No veo las balas que me quedan Qué cebada, tío Oye, salen muy rápidos ahora O sea ¿Han dejado algo, creen? Que va No 70.000 puntos O sea, me puedo comprar Yo estoy dejando que se cuelen Pero No sé las balas que me quedan venadas Aquí A mí 35 Es que no veo Porque me ha salido un puto mensaje ahí ¡Vamos a la puta! Voy a por balas 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 Es que no recupero, tío No recupero Cuando pierdes la ventana, tío No se recupera La cabrona Estoy aquí luchando Muerto Va Joder, puta madre Va Pero ¿qué hacen con tanta vida? Vale, ya no tengo balas Chavales Tengo que ir a por balas Voy a tirar un mono No sé cuántas me quedan Vale Creo que hay muchos zombies, ¿no? ¿Cómo lo veis? Voy a minimizar Voy a minimizar Voy a minimizar Y Max se me hizo otra vez Hostia, estoy muy mal Voy a dejar que salgan Para ver si tropean munición Vale, es para ultimo Oh, se ve todo bien Eh, tengo un zombie No vale para nada, ¿no? No Pidamos un tele... No Iba a decir Pidamos un teleport Para ver si sale una munición No 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 No, da igual Lo pido yo rápido No, no, no La ronda ya está No, es que rota 25 Como entren dos zombies Por allá atrás Estamos muertos También os digo que si pasamos La 26 A la 27 Pueden venir chuchillos Y ya... Bueno, ya venimos A ver Sabéis lo que os digo, ¿no? Si sale muni ahora Avisad Que tiro monos Yo cuando vaya a por munición Os aviso Que no creo que vaya a tardar mucho Tiene que salir ya una muni, tío No te hago más daño Kabum Lo pillo, eh Voy a hacer medio pelota Que se apura un poco Deja los secundes ¿Podéis? Vale Sí, sí Pidado los secundes Pidado los medos Ya, 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 ya Es que tengo miedo, tío Eh, que se curan igualmente Ay, ay, ay. Olol lo que ha liado resur corre 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 Esto este tirando un mono Ceuta auucura tio Cu enough mono Otro Es mi ultimo mono, mirad mi vocion Oye, me estas entrando mucho esto fist pal mono ¿Están muertos? No veo nada ¿Aguantamos o no? No, porque los de aquí en medio siguen corriendo Es que ha sido como... ¡Muni! 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 ¡Tira monos! ¡Tira monos! Espérate Es que ha sido un camión muy bestia De la 24 a la 25 Es una locura ¡Mira! 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 ¡Muni! 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 Un Ray software ¡Muni! ¿Poker lo estás dejando Entran en casa eh tío? ¿Puedo lanzar más? ¡Muni! ¡Muni! ¿Pero que coño ha pasado en esta ronda tío? ¡Lo que sé! ¿Estaba todo controlado? ¡Habamos mi puta madre tío! ¿O sea yo ya no dejo de disparar? Es continuo. Nada, impresionante. Cuando tiráis un mono, el problema que hay es que se me juntan aquí 10 o 15. Yo no puedo ir a por Mooney, tío. Es muy heavy, tío. Ronda 25. Espera, tío. Todavía en el momento álcido de nuestra carrera, zombre. A mí se me han colado. Bueno, realmente. Lo único son los monos de Infer y tu RPK. Tampoco nos hemos saltado tanto las normas. Sí, sí. Pero todavía no hemos hecho nada épico. Cuando palme uno se acabó la partida, supongo. Vale, igual palmo. Tengo que salir de mi ventana. Esto con las musas. ¡Muere, eh! ¡Hijo de puto! Un zombi aquí atrás. ¡Infer, mono! ¡Mono, mono, mono, mono! No, no sé ni dónde lo he tirado el mono. Es que no ha muerto, tío. ¡Wow, Infer! ¡Ayudo! He tirado otro. ¿Dónde está el mono? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tira otro, tira otro! Bueno, sí, sí, tira otro. Es que ahora es loco. No veo nada. ¡Hay un instant kill! ¿Tienes otro mono? ¿Tienes otro mono? Sí, sí, lo tiro, lo tiro. Tira, tira, tira. Vale, pillamos instant kill. ¡Wow! Vale, vale, vale. Ya está. Venga, va. ¡Volveré a vuestras posiciones! Que hemos perdido todos el sitio y se ha liado paradísimo. El sitio es final de ronda, ya creo, ¿eh? ¡Mentira! ¡Santo señor! Bueno, yo no tengo monos ya. Vale, en ronda 26. Bueno, como sé que esto se va a terminar... A ver, la clave de Infer es que tú y yo acumulemos muchos zombies en ventana y matemos de golpe, ¿sabes? O sea... Si los dejas entrar así es una locura. O sea, yo ya no voy a dejar entrar a nadie. Mira. Cuando te metan un par de tollinas ya verás tú. O sea, yo no los estoy dejando entrar. El problema es que cuando me quedo sin muni, tío, se me lía una aquí que... Es que... Es que no puedo hacer nada. Lo que tienes que hacer es meter piñas. Si eso, dime lo que te meto ya piñas. Eh... Con el cargador previo. Te puedo ayudar. Es que tengo el dilema de o matarlos detrás de las ventanas o dejarlos para sacar una bonificación. Pero es que si los dejo, solo que uno sobreviva a mis balas es que se me lía parada. Uy, 8 monos no tengo ya. Así que... Hay que tener claro que... ¿Aquí no había magnate? No. Sí. Grande giant, ¿no? No, pero... Sí. Mira por balas. Sí que había, lo que pasa es que... Al no haber petado la caja. Y este también. Bueno, yo tengo que dejar que salga. Uy, qué buena es. Es que pilláis Kabooms, tío. Y... 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 Y no se mueren con un retardo exagerado. No, o sea. Pilláis Kabooms y yo en la ventana ya tengo a 50 puntos. Cerro. Cerro dentro. Madre mía. Tenemos cero boomsis dentro. ¡Eh, eh, eh! Eh, eh, eh! ¿Qué significas, eh? Es que me estaba pegando algo invisible. Cerro. Cerro. Eso es tuyo. Ese lo mato, mato. Vale. No, este rojo. Dios. Tengo que salir. ¿A ir dónde? Bueno, a mi sala no entre, tío. Que entre muy tranquilo. Eh... Vale, a ver. Vale, a ver. Nada. Tienen muchísima vida, tío. Yo no... Yo no puedo volver a mi ventana. Que vaya bien infer, tío. Pero estás dando vueltas por fuera. Lo digo para salir yo. Sí, sí. Estoy juntando. Está bien. Pero... ¿No tienes... Monon? No. ¿No tienes Monon? No. Yo tengo muchos zombies en la ventana. Pero claro, si doy un paso atrás... Me vienen los de Infer, ¿no? Infer. Te estoy cerrando una ventana, Infer. Vale, vale. Es que los tiene todos Tiger, creo. Yo tengo muchos en la ventana. O sea, esto es un festival, eh. No tengo balas. No tengo balas. De nada. Coge. Compra. Estoy escuchando un... Oye, oye, oye. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Es que no tengo retrovisor para ver. No. Es salir para disparar. Es que si... Vale, ya. Aún queda. Sí, sí. Sí, sí. Puede salir. Limpio todo. Solo quedan los tuyos. Bueno, solo. Te voy a ayudar. ¡Hala! ¿Qué es eso? Tenía todos. Por eso no salían. Claro, porque Infer al decirme que... Vuelven a salir, eh, ahora. Acabo de comprar. Vale, Poker. Disparame piñas ahí en mi ventana o algo, por favor. No, no tengo. Papá. Dios. Los tengo pulgados en la ventana. Hay tantos que me salen. Bueno. Es que a mí no da tiempo irme a comprar. Voy a comprar. Suerte. Eh... Pero... Pero... Pero mucha suerte. A mí, mientras no me metáis uno en mi sala, a mí me da igual lo que hagáis. Hay un perro, te va a Infer... Palmo. Joder. Hay un por dos aquí. Guau. A ver. Guau. Yo voy a volver a ir a por Muni. Está bajando el dinero, chaval. Yo a Poker, Poker, Poker. Jajaja. Ahora se nota, eh, la pasta. Llevo mi pecan, yo no sé el rato. Pero... Bien, bien, bien. Estoy en mi ventana. He recuperado ventana. He recuperado. Bueno, pues yo me voy a por ventana. O sea, por munición. No sé ni lo que digo. Otra compra. Me dura cero coma en medio, eh. Que sigue. Yo estoy comprando ya como diez veces por ronda munición. Pero, ¿qué es esto? ¿Podría acabar la ronda ya? Jajaja. Es que... Ahora vamos más lentos porque... Como yo acumulo muchos en ventana... ¿Sabes? Pues, claro... No es un flujo constante de zombis. Sí. Hasta que los... Me parece que son los perros. Uuuh. Uuuh. Chaval. Por favor. ¿Un perro? Si son perros, triunfamos. Uuuh. Jajaja. Sí, porque de Mustang y Xavier me quedaban seis y seis solo. Sí, sí. A mí tres y tres me quedan. Vamos a hacer por aquí. Aquí el tag se vuelve a su sitio. Lo bueno que es... Que ya tenemos la veintiocho. Lo malo es que es la veintiocho. ¿Sabes? La que viene ahora. Y queremos la treinta, ¿no? Lo único bueno es que de momento nadie ha muerto. Hostia, ya ves, eh. Verdad. Por cada que muera... Es que aún no hemos sufrido, ¿sabes? Que se siente al morir. Nos va a pillar de sorpresa. Claro. Lo normal es que si muere alguien... Se termina. A no ser de que palmemos tú o yo. Que con un mono se soluciona, pero... Sí, pero el problema es que... Está sin bebidas cuando revive. El que revive no tendrá bebidas. Claro. Y ya va como... Arrastrado más, eh. Ojalá que seáis alguno de vosotros. Nooo. Si yo muero, seguro que se termina la partida. Jaja. Otros perros. Oye, ¿cuántos perros hay? Se han reproducido, qué tío. Último. ¡No, no! ¡Que tengo tres! Voy a respawnear por ahí también perros. Es que tú tienes los últimos. Está bien. Mira cómo nos asomamos aquí a la ventana. Sí, sí. Son los últimos los tuyos. Y yo, eh. Venga. Oh, munición. Tengo re pecado. Eh, pon buncies, eh. Infer, como si estuviera loco. Sí, pero yo me las pongo en mis sitios, ¿sabes? Para cuando te voy a ir a por muni. Que a la vez tenga un seguro aquí. Alárgatelo más hacia aquí. Oye, que me ventan por la ventana. Por favor. Que no llego, que no llego. Que no llego. Llegas, 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 llegas. Cuyo que hay... Hay dos amigos aquí esperándome, tío. Yo voy a gastar de RPK. La primera, supongo. Voy a dejar dos cargadores. Para cuando suponga la cosa... Hace más daño la semula. ¡Hala! ¡Qué mierda de municio! Tío, tío. Bueno, pues ya... Eso es típico, eh, tío. Munición al principio. Sí, ¿acordaos? Que después de cada ronda de perros... Le daban una mano más. Eh... Hay una calavera. Cuando os vaya bien... Apuradla... Bueno... Oye, no podías. Vale, vale. No está bien. No, era porque... Como de momento aguantábamos. Aquí. Me venían de... Del spawn que has hecho, Tiger. O sea, me venían todavía a hacer mis rectos. Sí, claro, claro, claro. Porque es que me ha pillado matando perros por ahí. Joder, me gustaría matarlos. Qué poco dura, tío, la calavera. Joder. Me ha regado temporal para que dure más. Claro, ¿qué es eso? Vale, se acabó. Venga, vuelta al sufrimiento. ¿Tenéis Betis? Claro. Vale. Vale. Hombre, la type esta si apuntas a la cabecita bien... Las... Las petas, eh. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, amigos. Estoy disparando a full y se me cuelan, eh. Vale. Vale. Voy a tener que ir a por money en breve. Voy a por money. Bueno, pues suerte al recuperar la ventana. Te voy a meter un par de piñas. A ver si no tiene un par de piñas. No, tú no te rayes. Te has dejado Betis. Hace mucho más daño la samurai esta, eh. Se me ha repegado. Sí. Pero muchísimo. Yo creo que a corta distancia es mejor, sí. Caboom. Yo llevo... Es lo que dice Tair. Yo llevo la cabeza. Eso hace un rato, tía. Y... Y la cabeza matas bien, ¿sabes? Que el tipo es... Yo Caboom ya tal cual se ha pillado. O sea, es que no podemos... Pues... Tengo Caboom. ¿Queréis que lo coja? Que lo dices y tal. Estamos muertos ya, tío. No dejo de matar. Pero es que... A pesar de que tengo la zona en el medio. Si le dais al tabulador. ¿Os daréis cuenta de que estáis matando los mismos que yo? Sí, sí. Sí, sí. Es que es una locura. Puede... 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 Solo que... Nosotros a tener una ventana... Los podemos medio contener. Martillo. Comprar municiones. Es el motivo. El martillo da vida, tío. Sí, sí, sí. Lo que sí que me he dado cuenta es que vosotros con las Mustang podéis recuperar la ventana en plan en un segundo. ¡Claro! Yo te he dicho que darle a un poquito ahí con... Yo lo tengo un poco puteado aquí con las Mustang también te digo porque... Es que me hago daño. No tengo ángulo para disparar ahí. Un poco muy estrecho. O algo que vendría un chungo, tío. Aquí... Yo vendría una Thunder. Déjate de... Ostras. Un apoticón. Voy a por Moni. Yo también voy a por Moni. ¡Jabrones! Estoy por aquí. ¡Oh! Madre. ¡Tira, Mono! ¡Tira, Mono! ¿Te tiro? Sí, 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 sí. Tira, tira, tira. Que se me ha liado parada ahí. Lo he tirado muy mal el Mono, eh. Lo he tirado muy mal el Mono. Pero es muy mal que... Tirad piñas o algo, por favor. Tirad piñas ahí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Para que te hayan los zombies! ¡Está clarísimo! ¡No hay algo! ¡Wow! No veo nada. ¿Han muerto? No tienen. Sí. ¿Me hemos pasado la ronda? No lo puedo creer. Qué rápido, ¿no? ¿Esta ronda? ¡Ya! Bueno, es que yo en esta no he acumulado tanto. He dejado que entrasen mucho más. También os digo, estoy casi sudando ya, eh. ¡Vala! ¡30, Poker! ¡Una más! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Con todo. ¿Sabéis el rato que llevamos de partida? ¿Cuánto? Eh... Una hora y cinco minutos. ¡Ja, ja, ja! Una hora encerrado, tío. Una hora encerrado aquí, matando zopis que vienen en línea recta. Bueno, pero es rápida la strat, eh. O sea... Eh, pardos. Bueno, estamos en una ronda 30, cuidado. Que ahora sales, te pillas de todo y ya está. A seguir. Sí. Bueno, sí, tenemos de todo, eh. Sí, pero en plan... Bueno, la bomba, ¿verdad? Aquí en la zanda no estaba. Estaba en la bomba. O sí que está en la zanda. No, no, la bomba. No, no, la bomba. Voy a por munir. Joder, me quedo piego en la pared, tío. En el muro. Mira lo que tengo de disparar con a matar. Ah, no. Con el RPK se me comen, chavales. Comprobadísimo. Guau. Bueno, esto... No sé si en los trabajos va a pasar, eh. Me voy a parar. Yo tengo los monos. Si rezamos un poco... Es que el problema es... Sí. El problema es la munición que me haya quedado sin Mustang. Oye, se me cuelan, eh. Voy a tirar un mono. Mono, mono, mono. ¿Lo has tirado? Sí, sí, al fondo. Bueno, bueno. Pincharnos a piñas. Bueno, a ver. Yo tengo que ir a la ventana ya. Mira cómo recopramos. Oye, oye, he tirado, he tirado. Palmo, palmo, palmo. Olo, olo. A poker, venga. Dios. Hay algo. Tengo Mustang. Vale, vale. Voy a salvarte. Me disparas como un cabrón. Sí, sí, sí. Dispara, dispara. Vale. Vale. ¡Eh! Yo lo estoy pasando de puta madre, eh. ¡Aaah! ¡Joder, putas cajones! ¡Coño! Sigo. A ver, eh, poker. ¿Para dónde...? ¡Aaah! Sigue en hueva. Pero hay infertil cadáver, coño. No te quedes en medio del pasillo. Estos homens. No pueden ayudar de ninguna manera. Ahí está que la incendio. ¡Que ca-bun! 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 ¡Que me he metido a tu sala! Ya está. ¡Que cojones! ¡Hay algo, hay algo, hay algo! ¡Uy, qué buena, qué buena! ¡Que ca-bun! Vale, vale, vale. Vale, vale. Yo no tengo nada, eh. Yo no tengo titán ni nada. ¡Eh! ¡Momento, que ridículo, eh! Yo no tengo nada, eh. Vale, 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 vale. Acumula mucho en la ventana Infra, ve rehaciendo ventana constante. Sí, pero de doble toque me matan, ¿eh? Ya ves. Yo creo que voy a tirar un mono, ¿eh? Cuidado. No, no, no os gastes. ¡El chucho, el chucho! Es que mamá mío, lo tengo en la mano el mono. A cuchilla, a cuchilla. ¿Pero a cuchilla? Pero a ver. Claro, que vas inditando. Es un perro. Al perro, al perro, decía, coño. La cuchilla es el perro. Voy a tirar otro mono. He tirado otro mono, ¿eh? Joder. Estaba muerta. Vienes conmigo, ¿no, cobarde? Están tirando piñas ahí, tío. He venido a comprar piñas. ¿Qué está pasando? Infer, ¿puedes cubrir tu ventana, por favor? No puedo. ¿Cómo la voy a cubrir? No me tiro ni citares ni nada. Pero que la hagas. La haces, te separas. La haces, te separas. La haces, te separas. Es que no puedo llegar a tiempo. ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! Se ha tirado otro mono en la mano, tío. ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! El último mono me quedaba. ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! Me van a matar ya, tío. ¡Aguantad, aguantad! No puedo, tío. No puedo. Se me salen. Pero ya se te han salido. ¿Has cerrado? ¡Hasta cerrado! ¡Hasta cerrado! Era el último mono. ¡Déjate al último! ¡Déjate al último! ¿Qué último? ¡Ah! ¿Seguro? ¡Vamos, Poker! ¡Aguanta, Poker! ¡Aguanta, Poker! ¡Vale! Este hombre se tiene que comprar todo, eh. ¡Últimos, últimos! ¡No, no! No, no, no. Eso es lo que te gustaría, tío. Estoy rejando para no morir con las Mustang. Estoy viendo que aguantas con las Mustang ahí muy bien, eh. Estoy por irme a tu ventana. Pero es lo tal cual. Sí, pero me quedan 10 balas de las Mustang también, te digo. Me mato. Ese perro, tío. ¡Estoy flipando! ¡Tiger, qué tal! Estás de puta madre, ¿no? Ahora sí. Vale, pues nada. Mira tu espalda. O sea, ya... Yo llevo media hora sin posibilidad. ¡Tiger, Tiger! ¡Cuidado! ¡Ah, nos van! ¡Son últimos! ¡Son últimos! ¡No me lo creo! ¡No mates a todos, no mates a todos, no mates a todos! ¿Qué hacemos vivos? Mata a este. ¡Madre de Dios! ¡Cayó! ¡La RPK no vale para cagar! ¡No vale para cagar! ¡Madre de Dios! Cuidado que nada se como nada, Bonzin, ve, tío. Sí, sí. Bueno, si ya no queda... No hay ni una, tío. Ni una ahí. ¡Madre de Dios! Aquí dentro. Bueno, pero hemos... Hemos logrado la 30. Ya ves. No, no. La suerte ha sido lo del Kaboom. Si no hay Kaboom. No, ha salido Kaboom. Instant kill y munición después. O sea, ha sido un combo perfecto. O sea... Sí, sí, sí. Sí, pero ahora yo estoy jodido, eh. O sea, no tengo munición de nada. Los... Objetivos... Nuestro camino ha llegado lejos pero no va a avanzar más. Como te doy un cabo. Una pedazo de ronda ya, tío. La ronda 30. Bueno. Estoy yendo ya. Buena partida. Matamos ya. Ya llega un momento. Espera, espera, espera. O sea, cuando aquí se te cuela en Infer. Me he dado cuenta que tú puedes cubrir lo del medio con Mustang. Sí, sí. Lo que pasa es que ya no tengo Mustang. Ya, ya. Pero bueno, yo cuando ya miré a tu ventana... Pero tú dices la emulsión que ha salido. ¿La has pillado? Sí, ¿no? Sí. Tú estabas muerto cuando la hemos cogido. No, no. Yo estaba vivo. A mí ya estabas los tres monos. No te quedas monos, ¿no? El problema es que cuando... No. Cuando tú me estabas reviviendo, tío. No me parabas de suicidar con la emulsión. Sí. Te he tenido que revivar tres veces porque no paras de morirte. Venga, va. Venga, ronda 30. Ha sido un placer. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? También os digo, los perros se han venido en la 27. Si pasamos esta, pero estos perros no saben. Acuéstate. 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 Dios, todo esto que me viene por la puta ventana arriba. Me acabo. O sea, ya no mata. Rico por dos. Bueno, pues yo ya estoy sin balas. Mata. No mata. ¡Coño, carga! ¡Carga! Es que mis Mustang no hacen nada aquí, tío. Es como que fallo el tiro o algo, tío. Lo que no hacen nada es la RPK. Voy a por Muni. Te pongo con la RPK ahí y dices, ¿esto qué es? No hacen nada. Bueno. Pues ya estamos jodidos. ¿Ya? Saca una munición, Pogel. Bueno. A ellos voy a palmar. Vale, no lo estoy esperando. Están metiendo una de ostias. ¡Wow! Dios mío. Ha estallado el teleport. ¡Aaah! ¡Que me ha entrado un chucho! Uy, que buena, que buena. Tengo que ir a por Muni. Vuelo por Muni rápido. Como vendría una Muni ahora, tío. Hombre, podría dejar que se cuelen. Pero lo que pasa es que yo prefiero, ¿sabes? Matar. Sí, sí. Que no sacar una Muni. Que si no salía aquí pardísimo. Joder. Pues yo los voy a ir matando adentro, ¿vale? Total. ¡Kabum! Para la siguiente. Vale, aguantado al máximo. Voy a ir reconstruyendo. Sí, porque si las 32 son perros, ¿sabes? Ah, es la 30. ¿Que has dicho 31 o 32? 31. Han venido a la 27, 28, 29, 30. Aquí tienes Kabum, ¿no? Sí, lo pillo. Vale, vale. Me tenía que ir a una pelotilla. Joder, los que salen. Bueno, mando a munición. Sigamos a la nuestra. No sé si voy a morir. Ah, no, no, no. A ver, he puesto dos bunis en el TP del final, ¿vale? En caso de que estéis que palmáis, os metéis al TP. No vale a utilizarlo, ¿eh? Ya, ahí sale. Bueno, pues ya estoy si muero otra vez. Voy a por Muni, se me van a colar 100%, ¿eh? ¿Y tiene el mono? No. Pues nada, han colado. Pero bueno, estoy matando. Se me están colando, se me están colando. Vale, 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 vale. Tiger. Tiger, ¿qué? Que te van 80. Cabrón. Oye, que yo me he tenido que salir ahora, coño. Nada. Tiro, pero. Vamos a hacer pelota aquí. ¡Hay algo! Muni, muni, muni. Tira mono. ¿Mono? Tira mono. Muero, tío. Pero este mono es de los chinos, tío. Al cual he pillado la mono y lo he tirado, ¿eh? Sí. Tira, matar. Eh, no he llevado lo he tirado ni nada, ¿eh? Buen mono. Wow. Pues antes no mataba, imaginaros, ahora. Qué bien. Y lo que cuesta recanar. Hostia, aquí hay pozo. No se espera. ¡Resistiré! Vamos a aplaudir, tío. Meteros dentro vosotros, que yo hago pelota afuera. No sé dónde meteros. ¡Ay, la concha tu madre! Tengo Mustang. O sea, si alguien se la quiere jugar. ¡No! Enferno. ¡Coño! A ver, no me he pegado un grito, que tenía Mustangs. ¡Guau! No me ha dado tiempo. Bueno, tío. Increíble. Yo confiaba en una 23, 24, se nos salía. No, no, pero está muy bien. Coño, una 30, después de... Bueno, yo no he jugado a la consulencia desde hace 4 años, ¿no? La vez que ha palmado Infer, da gracias que ha caído el cabún. Calavera. Monición, ha caído de todo. Es que no era pozo. Y aquí, el problema es que Infer ha tirado el mono. Y, ya te digo, ha empezado a sonar. Y me ha dado... La última colleja me la ha dado, tío. Si yo no llego a morir, yo creo que algo más he podido hacer. Que asco. Ya no llevaba nada, ¿eh? O sea, yo en medio no aguantaba ni de coña. Ah, bueno. Tampoco. Yo estaba sin bebida. Es que yo me he quedado sin bebidas, ¿no? A raíz de eso... Sí, sí. Tú y... Bueno. Ya, vale. Esperamos que os hagamos un montón. La vuelta de Tiger después de tanto tiempo por aquí. Y nada, dejar muchos me gusta. Eh... Tú esto Tiger no lo has grabado, ¿no? Yo estaba grabando, sí. Pero si queréis... Ah, vale. Pues miradme en dos vídeos en la descripción. Tanto el de Tiger como el de Infer, ¿vale? Nos vemos el lunes que viene con el siguiente episodio. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Chao. Guachau, guachau.